El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó y rechazó los ataques perpetrados en las últimas semanas contra líderes sociales y candidatos a los comicios locales que se realizarán en el país el próximo 27 de octubre, expresando total rechazo a las acciones de los grupos armados y sicarios que atentan contra las personas y en especial contra hombres y mujeres que ejercen liderazgo social y político en el marco de la democracia, afirmó la ONU en un comunicado. El pronunciamiento se dio luego del ataque más reciente ocurrido la noche del martes, cuando desconocidos lanzaron explosivos contra la vivienda de Bethsaida Montejo, candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto, y al atentado contra el esquema de seguridad de Rubén Zamora, cuyos escoltas fueron despojados de sus armas de dotación y el vehículo asignado por la UNP incinerado.